Como siempre no hay nada que hablar No queda más que perdonar Por mí te puedes ir feliz No hay nada como confesar Si lo hice bien o lo hice mal No te preocupes ya por mí Tú y yo en cierta parte no encajamos Creo que los dos fuimos creando Esta gran mentira llena de pasos Es mejor para ambos no volver a hablar Y no volver a vernos para platicar Y no ir de la mano en la oscuridad No necesito tiempo, quiero la verdad Porque en un par de días se acabó el amor Porque no me dijiste que esto era un error Porque perdiste el tiempo y no logró entender Porque dándote todo te fuiste con él Y en cierta parte no había nada que ver Y en cierta parte no había nada que ver Y en cierta parte no encajamos Creo que los dos fuimos creando Esta gran mentira llena de pasión Es mejor para ambos no volver a hablar Y no volver a vernos para platicar Y no ir de la mano en la oscuridad Y no ir de la mano en la oscuridad No necesito tiempo, quiero la verdad Porque en un par de días se acabó el amor Porque no me dijiste que esto era un error Porque perdiste el tiempo y no logró entender Porque dándote todo te fuiste con él Te fuiste con él Gracias por ver el video